Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Tengo una noticia buena y una mala que darte. La buena es que subí a Global. Ah, vale, sí, es verdad, sí, me enteré ayer y no te enteraste de que subiste a Global porque se fue la luz. Exacto, es consciente, chavales, no sabéis lo que me pasó. Estaba grabando un vídeo con un guiri, y por cada ronda abría una caja, además de que el opening fue la hostia. En la última ronda íbamos ganando 8-5, le quedaba un tío, a mí me habían matado, se fue la luz. Y diréis, ¿por qué no subís ese gacho vídeo? Porque se colapsó, se rompió, se craseó. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? No hay vídeo. No hay vídeo de eso, o sea, no puedes demostrarlo. No puedo. A ver, puedo demostrar que aquí de repente le doy al botón y aparece un icono, mira qué icono, mira qué bola del puto mundo, chaval. Eres global, sí. Te dejo elegir el mapa, va. Uno tú y uno yo, tú eliges. Me voy a meter una paliza. Inferno yo. Inferno. Yo no te voy a decir nada, o sea... Yo ayer tenía un aim de la hostia, pero yo no sé si hoy lo sigo teniendo, ¿eh? Yo tenía un aim de la hostia. Ayer tenía yo un aim de la hostia. Ayer yo también, youtube. Ayer veía a un tío y le daba una mocha del tirón, pero seguida, o sea, era una pasada. Va, pues vamos a... ¿Y el nuke te gusta? Nuke... no. Vale, pues venga. Inferno, no se hable más, ¿y pa' qué? Ah, María, por cierto, la gente pregunta que por qué rentaría entrar en Skin Club que lo tiene en la descripción. Ya, porque... tienes muchísimas más posibilidades de tener una hermana que te guste. ¿Y qué ganan por entrar desde mi link? Pues un 15% de descuento, ¿no era? Bueno, de bonus. De bonus. ¿Y qué ventajas tiene entrar en el Steam Group que tiene en la descripción, que es de...? Porque entrar en nuestro grupo del suelo squad. Y además hay sorteos, chavales, así que todo dicho. Ahora se viene la partida. Bueno, chavales, la partida va a ser una partida normal. Yo quería hacer algún tipo de challenge dentro de nada. Bueno, ya vais viendo de vez en cuando. Hace poco subimos uno que solo era Deagle, cuántas partidas nos costaría. Y además fue contra Globals. Ganamos una partida solo a Deagle, María. ¿Qué te parece? ¿Pero desde cuántas que jugasteis? Tres a la tercera. Vieron todo. Las estampadas, las victorias... ¿Qué hacen nuestros spawn? Escúchame, están enfermos, ¿eh? Están enfermísimos. Hola. Esta gente es susto, ¿eh? ¿Qué hacemos? Nada, voy perdidísimo. Tú mandas. Tú eres la jefa, la coache. Venga. Bueno, info aquí va a ser necesario. Bueno, van a estar lo típico, ¿no? Del doble pit. ¡Hola! Pues ya estaría. Otro en pit. Llevamos a María. ¡Vamos! ¡Doble! Se ha hecho un ace. Nice shot, pone. Oye, escúchame. ¿Pero desde cuándo? La gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Compramos a porrón con acas? Yo compraría a acas. Yo me la he comprado. Pío larga y tú corta. Bueno, tú mandas. Yo me voy larga, ¿eh? Vale, pues te corro, corta. Tiro flash, ¿eh? Ok. Reventado, María. Bueno, reventado. Yo he visto balas a muerte. ¡Eh! Esquina, esquina, esquina. ¿Te pillaste otro? Hijo de puta. Vale, pues sí. Había uno en pit y otro... ¡Uf! ¡Qué sustito! ¡Para los dos en corta, tío! Hostia, yo tenía que haber echado una partida previa, ¿no? Esta de Eagle me encanta. O sea, es preciosa. Mirad qué color. ¿Entramos corta? Sí. Bueno, no creo que... No, entramos larga, ¿vale? ¡Adiós! Flash, no veo nada, no veo, no veo. Vale, muerto, muerto. ¿Qué arma tenía? Toma, toma, toma. ¿Vale? Estoy a 12 de vida, ¿eh? Vale, meto una flans y meto otra seguida, ¿vale? Meto un fuego, ¿vale? Ok, he metido la segunda. A pit. Dale caña. ¡Arriba, arriba, arriba! Me voy corta, me voy corta, que no te mate. Vaya. Ah, sigue ahí, ¿eh? Mira qué boni, mira qué boni. Se habrá cambiado. Lo he escuchado recargar. Está ahí abajo. Derecha. No lo he visto. O sea, hay que parar a la derecha. Ahí no tenías que haber asomado, porque, claro, te enfrentas uno contra uno. Pero, claro, si te lo digo me cae flameada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo, Mac? ¿Eh? ¿Entramos por apartamento? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, que pique yo primero? Muy bien. Pobrimos la espalda, esperamos. Por nada, tú. No creo que avancen aquí. También te digo que se han piqueado medio y no nos han visto, saben que estamos aquí, ¿eh? Eh, dentro corta, ¿eh? Eh, está larga, mayonesa. Mayonesa. 82 en 6. Es que con la mano. Los dos tienen corta, ¿eh? Veo. No lo entiendo, tío. Es que, o sea, 50 en 2 de que le meto una deagle, la segunda bala no le da, la miran en el medio. Igualmente, da igual. Bueno, vale, pues te acompaño con todo. Eh, entra corta rápido, ¿vale? Me voy a meter un humo. No puedo, me he tirado un poco. Vale, sí. Vale, larga. Ahí. Joder, pit, tío. Izquierda. Oh, bien. Yo me he tomado la piña. Uf, qué frescas. Voy a comprarme yo esto. A ver, yo estoy, la verdad, que forzando continuamente. Creo que no es la mejor opción. Yo iría larga. Cuidado con las slas. Mira que... Se veía venir, ¿eh? Se veía venir. Yo estaba mirando corta, tú. Por si asomaba. ¿Se han pirado los dos? Pues se van a cargar, ¿no? Uy. What? Esto no me ha pasado a mí nunca. Eso para enchetos, ¿eh? Estrategia. Estrategia. Tú que eres el global. Matar al equipo enemigo. A ver, voy a tirar un humo a corta. Y entramos por larga, por si asomaba. Yo voy a meter una flash. Eh, no ha matado a nadie, ¿eh, Mariam? Hay que decir que tú has matado a dos en la ronda de pipas. Y luego en cinco rondas pues has matado a uno, o sea... Bueno, tú lo has faltado a matar a cero. Gracias. Vale, buena. Mete un humo. Vete para corta. Para corta. Esto es una mierda, tío. A través del humo. A través del humo. Llevas fuego, María. Esto es pan cargado, ¿eh? No. Entra corta, Rus, porfa. Pero, Rus, hasta punto. Vale, muerto. Venga. La planta, ¿cobre, me cortan? Eh, aparta... Bueno, seis, dos. Nos han puesto la cara como un filete hasta actual. Hay que defender muy bien, ¿eh? Vamos igual, ¿eh? Sí. Mira, me voy a esconder aquí, ¿vale? Corta, corta los dos, María. ¡Hola! ¿Hola? ¿Y esto? O sea, me he corriendo. He salido corriendo. ¿Y me ha pillado una mocha? Pinta feo, ¿eh? No nos vamos a engañar. Ere, ¿y no es este? Yo para mí que va cargado, ¿eh? Cargado de amor. ¿Qué? 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 ¿Qué le has liado? ¡Hala! ¡Uh! A mí se me ha ido un poco, ¿eh? Muchísimo. Eh, han entrado... 65 en 4. Uno. Ha entrado rusando el fuego, tú. Ha tocado, ¿eh? Así que lleva una puta nueva. ¡Uf! ¡Buenísima! Bueno... ¡Qué susto! ¡Qué susto! Yo estaba cojona. Yo pensaba que no me lo hacía ni de coña, pero los he seguido guay. Toma. ¡Dame, dame! Vale. Bueno, oye. Me sorprende. Eso sí, tenemos que meter 4 para empatarles. ¿No puedes creer que me han rusheado? Me han rusheado por el fuego y todo, tío. Pues menos mal, porque... Los has tocado lo justo. ¿Cómo que lo justo? Lo justo para que yo el primer escopetazo lo haya matado. Bomba caída arriba, ¿eh? Vale, está aquí. Vale, ¿y pa' dónde van? Pa' larga. ¡Joder, tío! De verdad. 17 en uno. Va pa' larga. Entra ya. ¿La bomba aquí? Sí. ¡Uf! ¡Buena! Vale. Bueno, poco a poco. Venga, María, ¿eh? Que lo tenemos. Lo tenemos donde queríamos. ¿Qué? Me cago en mi perra cara. ¿Que no te maten? Voy a 13. Vente para apuntos. Métete en punto tú. Aguarrear a muerte, María. Queda uno. Vale. Va a ser uno más fake, ¿eh? Salgas. A lo mejor se decide a ir por... Por aquí arriba. Alta. Va tocado. 76 en tres. Vale, corta. Está en balcón. Ha saltado abajo. Espéralo, espéralo. Dispara. Bueno. Bueno, María. Muy buena. Muy bien, Juan. Con tiempo. Nice. Uf, qué sustito, ¿eh? Vale, toma una vaca. Te doy M4, yo. Compramos de todo. Me da un juego en altísima, ¿eh? Pillamos el aca. No vamos mal, ¿eh? Ay, ese fuego. Qué risco. No veo a nadie aquí, ¿eh? Vale, ¿uno muerto? Bueno. Estoy avanzando yo también. No avances mucho, ¿eh? Con la espalda. What the fuck. Estaba en el humo, tío. O eso. ¿Te han traído por el apartamento? No, no. En el humo. En el humo. Del tirón. Ojo 6-7. María, que yo estaba muy triste de terror. Que hemos dado todo el asco. Que ha sido increíble. Eh, yo te lo he dicho. Eh, eh. Eh. Pueden llevar aca, ¿eh? Vale, muerto uno, larga. Otro, 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 larga. Vale, vente, vente de posición. Estoy yendo por la espalda, María. Lleva aca. Te avanza. Vale, tira un humo. Buenísimo. Madre, 7-7. De verdad. Estamos haciendo esto. Hemos hecho una remontada guapa, ¿eh? Yo al empate me conformo. ¿Hola? Yo también. Muy buena. La verdad que la remontada ni tan mal, ¿eh? Escúchame, yo no confiaba, ¿eh? Te lo juro. Tienen que estar desquiciadísimos. Esa piña no ha sido tuya, ¿verdad? No, sí. ¿Ha sido tuya? Sí. ¡Hostia! Le he pegado. Hay uno arriba. ¿No? ¿Sí? Sí. Eh, larga. 52 en 2. Perdón, tío. Es uno, larga. No sé si. Ahora. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Dini, mira! ¡Uf! No me lo creo. 8-7, María. Podemos ganarla. ¡Ay, venga, que la ganamos! ¿Te puedo dar? O sea, infinito. No, no, no. Voy a ir sobrado. ¡Madre! Cóprate un tase a ver si tiene huevo a tasear. Ni de coña, ni de coña. Se te va. Está cojonao, ¿eh? Se te va. Uno arriba, María. Muerto. Bueno. Vale. Vuelvete a punto. Está corta. Vale. No, no, no piques. No piques, no piques. Le tiro una flá. Se ha ido. Le tiro una flá. No, no, apunta, apunta. Apunto los dos. ¡Qué susto! Corta, 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 corta ya. 41 en 2. Está a mitad de vida. La haces, ¿eh? Confío en ti. ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! Lo he pillado de lado. Equinós 33 en 1. María el rico. Escúchame. No, no. Increíble. O sea... Qué partida tan... ¡Hala! Pero íbamos 6-2. O sea, ha sido lo mismo. Lo mismo que han hecho ellos, lo hemos hecho nosotros. Tal cual. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya están bien. Buena partida. Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Mari, como veis, va mejorando. Dos contra dos juega muy poquito. Y aún así, bueno, se defiende. 6-3-11. Te recuerdo que íbamos como la mierda. O sea, yo iba 0-5. Era como... Sí, yo 3. Tenía unos lagrimones por aquí. Pero bueno, en modo CT siempre nos activamos mucho. Increíble. Hola, chicos. Como siempre, espero que os haya molado esta partida dos contra dos. No os jugo mucho dos contra dos, así que... Meterle muchísimos me gusta si queréis que Mari vuelva por aquí. Gracias a todos por haber estado. María. Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.